Hola, bienvenidos a esta cápsula, los saluda Adla Vivo, tenga por ahí para apuntar, para recordar lo que podemos hacer en los próximos días aquí en Mexicali. Jueves 24 de enero, concierto con la Orquesta de Cámara de Mexicali Parte 1, temporada 2019 en Casa de la Cultura de Mexicali, 19 horas, admisión libre. Seguimos viernes 25 de enero. El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Cultura de Baja California, presenta el estreno nacional de la cinta Juan y Vanessa, con Karen Martí y Fabián Robles, en el Foro Experimental de las Artes, 19 horas, admisión libre. Viva Mexicali presenta tributo al grupo de rock chileno La Ley. Yo soy Adla Vivo y nos vemos en la siguiente cápsula, aquí a través de Facebook de La Voz de la Frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!